Soy Ana María Valareso, actriz y productora de teatro, cine y televisión. El teatro para mí es vivir el mundo, la fantasía que uno en la vida real no podría serlo, es el otro mundo que todos quisiéramos buscar. Yo como actriz necesito muchas veces ponerme pestañas postizas para los diferentes personajes que hago, y ya no necesito, porque incluso cuando no me maquillo estoy con las pestañas largas y estoy feliz de tener una mirada diferente. Les recomiendo a todas, realmente tienen que vivir esta experiencia, esta experiencia definitivamente es algo que les va a cambiar su vida, su mirada, les va a cambiar su aspecto y les va a dar más seguridad, hasta para que puedas guinear el ojo. ¡Gracias! 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 Gracias!